El día de ayer abrieron las puertas del Estadio Azteca para toda su afición y llegaron más de 36 mil aficionados. Entre 35 y 36 mil aficionados estuvieron atestiguando el entrenamiento de las Águilas. Ahí, por supuesto, el Piojo, Ochoa, Yovani, Córdoba, toda la motivación de cara a la gran final del fútbol mexicano. Hay reacciones de Dorlan Pabu. Yo creo que uno llegar a la final es una motivación más, sea con el América, sea con quien sea. Yo creo que este plantel está preparado para cualquier partido. Sabemos que uno para ser campeón tiene que ganarle a todos. Yo creo que con este plantel tenemos que demostrar que somos un equipo grande y tenemos que salir como lo venimos haciendo, proponer. No somos favoritos ni nada. Somos un equipo, como te digo, somos un equipo muy humilde, que trabajamos callados. Hay veces no se las cosas malas, otras malas, pero ahí seguimos. Y yo creo que pasamos por un lindo momento y eso lo tenemos que aprovechar. La verdad yo estoy concentrado en mi equipo. No me interesa lo de ellos. Si se creen seguro, bueno, pues, son problemas de ellos. Yo estoy concentrado en lo mío, con mis compañeros. Sabemos que hicimos un buen labor contra el Liverpool y todo eso lo vio todo el país de México y todo el mundo. Yo creo que todo eso, todo lo que hicimos allá, lo vamos a transmitir en las finales. Yo creo que no va a ser fácil, como ellos lo piensan. América es favorito para ser campeón de la apertura 2019, según el ESPN Football Index, con un 54%, mientras que Monterrey cuenta con el restante 46. Mientras el América se motiva con sus aficionados, en Monterrey la motivación es bastante alta luego de su participación en el Mundial de Clubes. Hacemos contacto hasta la Sultana del Norte con Oscar Gallardo. Oscar, bienvenido a SportsCenter. ¿Qué novedades hay del lado de los rayados? Muy buenos días, Adal. Por segundo día consecutivo en la práctica del Monterrey, César Montes, realizó trabajo diferenciado en el gimnasio. Es decir, el cachorro se encuentra en duda para el compromiso de ida. Hablando de la gran final de la apertura 2019, por otra parte, el delantero holandés Vincent Jansen pudo regresar a los entrenamientos al parejo de sus compañeros y todo indica que ya es un candidato elegible para que Antonio Mohamed lo pudiera utilizar el próximo jueves. Oscar, ¿hay alguna duda física por parte de algún futbolista después de su participación en el Mundial de Clubes? ¿O cómo está el plantel? Además de esto que recién nos comentas, ¿cómo está el plantel en cuanto a disponibilidad para el turco? Prácticamente equipo completo a reserva de lo que suceda con César Montes, de lo que pueda también suceder el día de mañana en la práctica, en donde se espera que Antonio el turco Mohamed pueda ya realizar un interescuadras, ya que me han comentado que a Mohamed le gustaría repetir la alineación que presentó frente a Liverpool. Sin embargo, pues hablando de César Montes, un defensa central quien participó como titular en ese partido celebrado en el Mundial de Clubes en Qatar, Mohamed tendría que hacer solo esta modificación. Pero quitando Montes prácticamente plantel completo y el tema de Avilés Hurtado, quien continúa con su rehabilitación también en el gimnasio. Oscar, existió un divorcio importante entre la afición y el equipo. Veíamos muchos espacios, muchos huecos en el estadio de los Rayados, incluso ya con el Tony Mohamed en plena fase de liguilla. ¿Qué tanto ha cambiado la opinión de la afición? Que estaba molesta con la directiva, pero después de la participación de Rayados en el Mundial de Clubes, ¿cómo podemos esperar la asistencia? ¿Se han vendido todas las localidades? ¿Espera lleno total para el partido de ida? Así es, Adal, el día de ayer se vendió el último boleto para este compromiso del próximo jueves. La gente ha regresado al estadio desde que volvieron los Rayados a la liguilla. Tuvieron buenas entradas ante el Santos y ante el Necaxa, no fueron llenos totales, pero para el partido frente a las Águilas de la América del próximo jueves ya tendremos lleno total en Guadalupe, Nuevo León. Y en Copa se encuentra nuestro compañero Joel Morales. Joel, gusto saludarte. ¿Qué noticias nos tienes de la América? ¿Ya han llevado a cabo el entrenamiento del día? Cuéntanos un poquito. Hola, Vane, ¿cómo estás? Buenos días, saludos para todos. En la América tendrá algunos minutos que empezó la práctica. Esto tratando de aflojar un poco las piernas, Vane. Se sabe que siempre cuando van a viajar le gusta mucho a Miguel simplemente trabajar un poco de pelota. Hubo algunos aficionados que esperaron a los jugadores sacar a la puerta a la entrada de las instalaciones de Cuapa. Algunos elementos como Bruno Valdés, como Manuel Aguilera, como Guido Rodríguez, se han parado, se han firmado algunos autógrafos, se han saqueado algunas fotografías. ¿Cuál es el itinerario del equipo? Bueno, terminando la práctica, unas cuantas horas libres. Hay que reportar, hay que estar en el hotel de concentración. Ahí van a pasar la Navidad, ahí van a cenar con sus familias. Es lo que quiere Miguel Herrera, tener al Grupo Unido. Esto también porque mañana tienen que viajar a Monterrey. Hay que recordar que el día de mañana en la Sultana del Norte será el día de medios previo a la final de ida contra el equipo de Monterrey. Guau, lo pasarán entonces en el hotel de concentración con sus familias. ¿Qué hay de Renato Ibarra y también de Nico Castillo? Habíamos escuchado que no podían entrenar al 100%. Ayer se vio que estuvieron, bueno, en la práctica. ¿Qué hay de ellos? Mira, Vane, en el último encuentro de preparación, bueno, el único que tuvo amistoso de cara a esta gran final del fútbol mexicano contra los Leones Negros de la UDG, hubo cuatro jugadores que no tuvieron actividad. Andrés Ibargüen, Renato Ibarra, Nico Castillo y también estuvo a un lado Renato Ibarra. Lo que quería Miguel Herrera era prácticamente cuidarlos. Van a estar, van a estar, no tienen ningún problema. Incluso saliendo de ese encuentro tuvimos la oportunidad de hablar fuera de cámaras con Renato y él nos decía, no, yo estoy bien, simplemente es cuestión de cuidarlo un poco. El que sí tuvo actividad en ese encuentro fue Nicolás Benedetti. Ya lo veíamos ayer que justo cuando iban, no sé, unos 15, 20 minutos de que acabara el entrenamiento, Nico Castillo sale de la zona donde estaba haciendo fútbol en la cancha del Estadio Azteca para correr alrededor precisamente del campo. Van a estar, van a estar. Hoy la buena noticia para el América es que no hay lesionados, todos son elegibles, pero la duda es si va Roger de inicio o va Renato Ibarra. Lo más probable es que en el juego de ida esté Roger Martínez jugando como volante por derecha, es ahí donde lo quiere Miguel Herrera, sobre todo para cubrir esta baja y también para darle un poco más de aire para que pueda estar, digamos, al 100% para la final de vuelta el ecuatoriano Renato Ibarra.